Sí, papá, quería llamarte, pero lo olvidé. De acuerdo, lo siento. Sí. Es cierto. Afirmativo. Ok, te amo, adiós. Este es... nuestro pequeño puesto de observación. ¿Te gusta? Sí, los pósters son estúpidos. Pensaba quitarlos y poner algo de arte. Oye, papá, hazte agua y jala la cadena. ¿TJ, tienes cerveza? Hola, nena. Él es Schauder. Charles, para ti. Jenny Bennett. He sido dos veces presidenta en el cole Westbrook. Es difícil entrar ahí. Sí, yo entré, pero decidí no ir. Es una escuela de niñas. Te... Es por eso que no entré. ¿Sabes? Hay un puesto de tacos muy bueno cerca de ahí. Odio los tacos. Yo también. Fascinante. Está sentada esperando. Burrándose de nosotros, Conso. Encanto casoso. ¿Podrías permitirme usar tu teléfono? Sí, claro. Ven. ¿A quién llamas? A mi madre. ¿Qué es cortés? Dudo mucho que te crea. Es demasiado para que la mente adulta lo comprenda. Ah, ¿esto es pipí? Porque si lo es, son realmente asquerosos. ¿Qué? ¿Haces pipí en botellas? ¿De qué estás hablando? Ese es tu pipí. Ah, es suya. Por favor, ¿me permite hablar con Allison? Es antigencia. Su hija, DJ. Gracias. Disculpen. Ma, estaba viniendo chocolates en Mayville y pasó algo rarísimo. No.